Yo soy un hombre sincero de donde crecen las palmas Yo soy un hombre sincero de donde crecen las palmas Y antes de morir yo quiero echar mis verdos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para mi amigo sincero que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera David Hidalgo Guantanamera, Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira 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 ¡Oye chicos! 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 ¡Oye chicos!